En la familia yo decidimos adoptar a Sanders hace aproximadamente tres meses. Desde que nosotros la adoptamos estamos muy felices con él. Él es un perrito muy juicioso, se porta muy bien y además de eso es muy cariñoso. Los invito a que ustedes también le den una nueva oportunidad a los perritos que están en La Perla. De verdad que adoptar es algo muy bonito. Y le agradezco muchísimo también a La Perla por esta labor tan bonita que realiza.